Para mí es un placer saludarles como cada tarde desde las 12 de la segunda hora de nuestro programa. Si estás almorzando, buen provecho. Un abrazo grandísimo para todos los que nos ven a través de la magia de la internet en www.telenor.com.do aquí por el toque del mediodía. Soy Raquel Ortega, aquí estamos. Bueno, ya la cuenta es regresiva para las elecciones extraordinarias que serán realizadas el próximo 15 de marzo. Solo actualizar esta información, sobre todo la OEA ya está aquí, está realizando la investigación de rigor, aunque se dice que los resultados, el informe de qué pasó el 16 de febrero, pues no estarán antes de las elecciones. Es la información que se ha dado a conocer. Ojalá y no sea cierto y pueda calmar entonces a toda una población que está ansiosa de recibir la información de qué fue realmente lo que ocurrió. En otro orden, en otro orden, en el tema principal que he preparado para el día de hoy, quiero compartir con ustedes una información que hace dos días se dio a conocer y es que el Colegio Americano de Ginecobstetra ha dicho que República Dominicana, el 58% de los partos que se realizan aquí, son por cesárea. Y estas cifras nos colocan a nosotros como el primer país del mundo en este tema, en los partos por cesárea. Ustedes dirán, bueno, somos primero en muchísimo, en América Latina el primero por muertes por accidente, en el mundo el segundo. En muchísimos temas en corrupción estamos dentro de los países también número uno en corrupción administrativa. Pero este llama mucho la atención y a mí personalmente me preocupa, aunque veo que la defensiva que utiliza la presidenta de este Colegio Americano de Ginecobstetra lo minimiza, minimiza esta situación. Pues fíjese, le doy detalles, le doy datos de qué fue lo que dijo la doctora Elisa Fernández de Sheker, que es la presidenta de la sección dominicana del Colegio Americano de Ginecólogos Obstetra, por las siglas ACOG, las siglas en inglés. Ella dijo hace dos días que en nuestro país los más de 59 mil partos que se realizan ocurrieron el pasado año, en el 2019, y cerca de 34 mil fueron por cesárea, representando el 58% de la totalidad. Esto solo analizando el año 2019. También la especialista afirma que República Dominicana, como nación, es la mayor en tasa de parto por cesárea. ¿Quiénes le siguen después de República Dominicana? Oigan bien, Brasil y en segundo lugar, Egipto. O sea, nosotros estamos por encima de Brasil y de Egipto en este porcentaje. La doctora Fernández también invitó a todos los ginecólogos a Congreso. Van a tratar este tema, así como otros tantos, como la tecnología de punta para el uso de los diagnósticos más certeros, más severos y rápidos, sobre todo, entre otros temas que ella dice que van a analizar como la cirugía ginecóloga mínimamente invasiva. Además, ella respondía a la prensa cuando se le preguntaba que por qué ese alto porcentaje en nuestro país. Ella les contestaba de que aquí en los hospitales públicos hay una escasez de cama. Entonces, las cirugías son agendadas con médicos y sobre todo que la mayoría se dan en la clínica privada porque tan solo un 40% se dan en los hospitales públicos. Las cantidades cirugías, las cesáreas para traer, que son unos tipos de cirugía para nacimiento de los bebés. Y a su juicio decía ella que esa era una de las causas. Tenemos pocas camas disponibles en los hospitales y entonces la labor de parto dura entre 1 a 18, 12, 36 horas. Y hay como un ánimo de desesperación de los familiares que creen que algo peor puede estar ocurriendo, de que el niño pueda nacer con algún problema o que la madre pudiera morir. Entonces, prefieren agendar las cesáreas, pautarlas en clínicas privadas, en la mayoría de los casos. Y por eso, entonces, ella dice que esa es una de las causas. Otra es la inseminación de informaciones no basadas en evidencia científica, como por ejemplo, que los médicos quieren resolver alguna problemática que venga el bebé, como el cordón umbilical envuelto alrededor del cuello de bebé, escasa cantidad de líquido amiótico, embarazos antes del 34 semanas, diabetes materna, la hipertensión materna, antecedente materno por infección del virus del papiloma humano, entre otros. Otra de las razones que da este colegio es que los médicos tienen que monitorear constantemente el latido del feto y que en los hospitales públicos no tienen esa estructura, esas herramientas celulógicas para poder hacerlo. Y en las clínicas privadas, sí. Ella habla, fueron 10 razones que dieron. La número 5, dice que los ginecólogos dominicanos trabajan en lugares diferentes y que, por tanto, tienen que tener consultorios asignados y atender a citas en el consultorio, realizar cirugía ginecóloga y supervisar procesos de una labor de 12, 18, 24. Simplemente no es compatible, estoy citándole, para un ginecóptetra, al menos que trabaje en grupo. Justifica, justifica la autora Elisa Fernández Shecker, ella justifica esta alta tasa desde el punto de vista logístico. Dice que las cesáreas son programadas con fecha. Y el número 7, la remuneración de las ARS para el ginecóptetra, el anestesiólogo y el pediatra, debieran estar correlacionadas a las horas de trabajo que implica la labor. Lo que está diciendo que se le paga menos a los de los hospitales que de las clínicas también. El número 8, dice ella que puede ocurrir una complicación en un parto vaginal y que los ginecóptetra en entrenamiento son castigados con horas extra de trabajo. Y para evitar complicaciones, prefieren hacer cesárea. Estoy llegando casi a las 10 causas. El número 9, a nivel público, dice ella que a veces no está disponible la anestesia epidural durante el parto, lo que genera temor del paciente. Y por última razón que da este colegio, la población general tiene la percepción de que todos los partos vaginales se asocian a daños permanentes en los órganos genitales, como incondigencia urinaria o descenso, entre otras. Pero sí que puede haber algunas razones muy justificadas, sobre todo, y riesgos que hay que tomar en cuenta. Riesgo como después de la cesárea, riesgo de infección vaginal, en la vejiga, en el útero o lesiones de vía urinaria. De todas estas causas que da la doctora Elisa Fernández de la sección dominicana, Colegio Americano de Ginecólogo Obstetra, una de las principales que en República Dominicana y que dejó de decir, y sobre todo que todo mundo lo sabe, es el costo económico de la cesárea no es igual a un parto normal, a un parto vaginal. Y que muchas clínicas entonces prefieren de una vez justificar por cualquier causa de que vamos a hacerte una cesárea. La agenda la planean y para las personas, para la familia, para la madre, entonces eso tiene un costo y prefieren también, por supuestas facilidades, entonces de una vez pautar una cesárea, una cirugía para sacar ese bebé. Eso no ocurre en países desarrollados. En Estados Unidos se planea en el periodo de dar a luz y se ve y dejan y esperan hasta el último momento que la madre pueda tener el parto vaginal normal. Y la cesárea se ve como última opción. En República Dominicana, lamentablemente, la cesárea es la primera opción, lamentablemente, porque puede poner en riesgo inclusive la salud de la propia madre, pero lo que se ve y lo que se manifiesta en todo esto es el costo económico que es mucho mayor al parto vaginal normal. Entonces, estamos viendo la salud como un símbolo de dinero, un símbolo económico de obtener mayor recurso, pero no tanto así de proporcionar una salud real y adecuada. La salud tiene que humanizarse un poco más aquí en nuestro país y la Organización Mundial de la Salud en muchísimas ocasiones lo ha dicho, ha hablado, de que debemos humanizar los servicios de salud. Debemos dejar de mercantilizar, mercantilizar tanto, de sacar el provecho económico a los servicios. Debemos proporcionar mayor estabilidad, mayor salud a la gente y no tanto ver el dinero como principal. Es penoso, lo veo así, es mi opinión, que seamos el primer país del mundo en parto por cesárea. Y todas estas justificaciones, diez que le enumeré, que dice el colegio dominicano, americano, la sección dominicana del colegio americano de ginecólogos, etcétera, no me convencen. Yo no sé si a usted le convence. Yo sí que veo claro el término dinero económico que asumen así las clínicas, porque tan solo en el público, insisto, recuerdo, el 40% de los partos por cesárea se realizan en los hospitales. El 60% ocurre en las clínicas privadas. Y de la cifra que dio, les recuerdo, de 59.000 partos que ocurrieron en el año 2019, el 58% fueron por cesárea. Es alarmante, es preocupante, lo que está ocurriendo. Pero también un tema de conciencia de las madres, de las mujeres en esta etapa hermosa de la maternidad. Sobre todo, muchas no quieren hacer el esfuerzo, tienen temor en que el bebé va a nacer con alguna complicación, de que se le va a enredar el cordón ubilical, cualquiera de estas causas. Y prefieren cuchilla, prefieren cirugía, que les resulta más costoso, pero es para ellas más fácil. Preocupante, lo veo así. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en el toque del mediodía.